Música Así se baila el estilo gitano, así se baila el estilo caló Así se baila el estilo gitano, así se baila el estilo gitano Así se baila el estilo caló Música 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 Ella me vino, me dictó y me cautivo, y no puedo apartarla de mi mente, la luna y el sol ilumina nuestro amor, y el destino nos lleva contra la corriente. Ella me vino, me dictó y me cautivo, y no puedo apartarla de mi mente, la luna y el sol ilumina nuestro amor, y el destino nos lleva contra la corriente. ¡Viva la quimala quimala quimala! ¡Viva la quimala quimala!